Qué alucinante el concierto que se viene el 1 de junio y el 2 de junio. Es el cumpleaños de la orquesta, de la Orquesta del Sodre, tu orquesta. Te estamos esperando para compartir con nosotros un evento con más de 300 artistas en escena. Es increíble, vas a poder ver 120 niños, el coro de niños, que está sonando cada día más lindo. Parte del coro nacional, porque tiene un coro de mujeres esta obra, y tenemos más de 120 músicos tocando, invitados de la Orquesta Juvenil, una solista de lujo internacional que canta de Manhattan, París, Madrid, Buenos Aires, ahora está en el Colón. Alucinante. Realmente no te lo podés perder y queremos contar con tu presencia. Te esperamos.